Entre todas las comisiones que se han mencionado, pues esta es la Comisión de Relaciones Públicas. Una comisión realmente bastante importante en estas actividades, ya que vamos a ser los encargados, o sea, de divulgar toda la información que se pueda dar para que la población esté enterada de nuestras actividades. En esa comisión están los siguientes maestros que estarán seguramente hablando con ustedes, escuchando algunas sugerencias que ustedes pudieran dar como pueblo. Ellos son el profesor Jonathan Canhualzin, la profesora Heidi Celeste Callejas Miranda, los profesores que no están presentes también por situaciones de trabajo, el profesor Hilario Zipakishen, el profesor Siloel Yoyo Zincan y su servidora, la profesora Irma Teresa Guatán Zahida Basún. Dejo entonces con ustedes a la profesora Heidi Celeste, quien dará a conocer todas las actividades que en este año se llevarán a cabo para compartir la fiesta patria. Gracias, señora Irma. Yo haré mención de las actividades a realizarse en las fechas del 30 de agosto al 15 de septiembre. Iniciamos con un culto de acción de gracias a Dios en la Iglesia Evangélica Monte Los Olivos. Continuamos con la antorcha, nuevo elección de la señorita y el caballero de fiestas patrias. Tenemos la condecoración a estudiantes destacados, homenaje a Centroamérica, caminata cívica del nivel preprimario, festival de bandas escolares del nivel preprimario, caminata cívica del nivel primario, festival de bandas del nivel primario, izada de la bandera, caminata cívica del nivel primario, festival de bandas escolares del nivel primario, arriada de la bandera y clausura de las actividades y fiestas patrias. Gracias. Gracias, profesora Celeste. Yo sé que muchas personas de nuestra población pues están esperando este momento. Sabemos que esta es una fiesta bastante especial, no solo para los que estamos aquí presentes, sino para la población estudiantil, que ya tiene muchos días, meses, digamos, de llevar a cabo las actividades que presentarán seguramente con mucha alegría en las calles. Pero también queremos pedirle a la población en general que vivamos estas fiestas patrias realmente con mucha alegría, porque hemos visto, ¿verdad?, que en años anteriores nuestros niños, jóvenes, ellos van con toda la alegría en las calles y ahí sé que lo que queremos es que toda la población pues nos premie por todo eso que se ha hecho. Y cuando se reciben esos aplausos, los niños se muayan a hacer con todo lo que ellos presentan, ¿verdad?, en cada una de las calles que vamos a pasar, pues yo diría, ¿verdad?, de parte de Relaciones Públicas que la población también colabore en adornar nuestras calles, ¿verdad?, porque las calles si están adornadas pues pasamos y no pasamos desapercibidos. Ahí recuerden, queridos pobladores, ¿verdad?, que van, si no sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus vecinos, todos pues con mucha alegría, queremos, ¿verdad?, que para todas estas actividades adornen las calles. También queremos que durante el recorrido de estas actividades de independencia, queremos también sobre todo pedir respeto hacia el alumnado, porque muchas veces pues ellos también quieren, ¿verdad?, que se les respete todo lo que ellos van haciendo sin interrupción, no atravesar, se verán las personas de un lugar a otro, porque a veces también ocurren accidentes que son innecesarios. También queremos pedirle a toda la población, ¿verdad?, que en el inicio de esta actividad hay una actividad muy, muy específica, que sabemos que todo lo que vamos a realizar va a ser en honor a nuestra patria, Guatemala, pero Dios va a eliminar toda esta actividad desde el inicio, que será el 30 de agosto. Entonces, para esta fecha queremos invitar, ¿verdad?, a toda la población, porque no son solo los alumnos quienes están invitados para asistir a la iglesia, que ya se mencionó, la iglesia de la Fónica, la Asamblea de Dios, Monte Los Olivos, todos conocemos, está sobre la carretera principal, para que todos puedan acudir ese día, 2 de la tarde, esperando que toda la población pueda llegar, también.